Muy buenas a todos. Bueno, vamos a colocar el cristal de la pantalla. Esto va a ser súper cortito y lo primero que vamos a hacer es preparar el canto para que pueda pasar bien. Entonces vamos a cortar el cantito. El audio es una prueba con micrófono de solapa y no sé cómo se va a escuchar. Entonces, si se escucha bien o mal, decirlo para saber si tenemos que hacer algún cambio o no. Lo que estoy haciendo ahora mismo, aunque no se ve bien, es con un cúter que estoy ranulando el U-Molding para ahora abrirlo y poder pasar el cristal. Ventajas de esto, que el cristal se queda embutido en el propio armazón. Se queda dentro, sin cortes, sin salientes por ningún lado. Ya lo tengo listo, he dejado el U-Molding hacia arriba y ahora voy a por el cristal. Lo tenemos ya hecho. Este cristal, no sé si se ve bien, lo hicimos igual que la marquesina, el mismo sistema y ya tenemos cortado la zona de la pantalla. Así que ahora me subo aquí, lo colocamos aquí, por las guías. Dejamos que caiga, poquito a poquito. No siempre vienen bien hechas y ahora simplemente nos toca centrarlo. Nos toca centrarlo. Cogemos regla, medimos en un sitio y en el otro para que estén exactamente igual. y vamos midiendo que la distancia sea exactamente la misma. Pues aquí me da 1,3 y aquí me da 1,3. y arriba lo tenemos igual, y arriba también igual. Pues una vez que está centrado, simplemente me voy, no sé si me veis ahora mismo, voy a coger silicona para sellarlo. En este caso voy a usar una silicona negra, pero bueno, da igual que sea negra, transparente. Le ponemos unos cordoncitos, generosos, generosos, que cubra bien en todos los extremos donde el cristal toca con el mueble. y arreglado. Dejamos que seque y ya estaría hecho, chicos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!